...incluye la actuación de la banda de música de Cagarrutas del Monte, antiguo Las Marujas... Llego a Cádiz City, me dirijo a la alcaldía, va a traver a Carlos Díaz, pero algo no va bien, huele a Chanel, sale Cherofila, me mira y me dice en plan vacila, las costas han cambiado, soy la nueva Sherin del TV, natura de Santander, y yo de Colorado, es decir, con ir al lado. Y aparece el guarda espalda, en plan Kevin Connick, yo le saco mi revólver, y me pongo frente a él. Connick, Iguerín Connick, los de Májito González, esos sí que eran Connick, no quiero hacerte daño, pero a mí en Cádiz, me decían tigida, largo, mira que no engaño, oh, disparo con la babucha de pañí. Dicen por aquí que ya las cosas iban bien, y que a Cádiz City yo nunca tuve que volver, pero tengo cuentas, tantas cuentas que ajustar, que para no volver, me tendrían que matar. En Cádiz City yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, yo digo no, 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 no. En Cádiz City yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, yo digo no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Les recomendé a un psicólogo muy bueno, y al psicólogo fueron para hacerle una prueba. Ya dicho el psicólogo que tiene, cierto complejo de vivo, y cierto ambiente del pene, y una noche de reyes, invirtiendo las leyes, cuando vio los regalos, se fue con balón de rubis que le habían puesto al hermano. Zungo, 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 vivo el padre el poder, niña y a la muñeca, con los caras que han costado, y pensó muy preocupado, que esta tiene que entender. A mí me gusta también. Aparra el gabita no quede su madre cobrero, ha de suponer un privilegio incomparable. Ser el portavoz de las pasiones de su pueblo, y el orgullo de serlo, no se lo quita nadie. Suerte que te digan todo a todo, cuando hagas una letrilla, acuérdate de vosotros. Siento así que me entiendan, que me corten la lengua, para mí es poco hombre, el que tiembla cuando llaman a las cosas por su nombre, o traiciona a su paisano por un puesto en la final. Vaya mierda de persona la que sube al escenario, que allí dice lo contrario de lo que dice en el bar. Fueron muchos años, con la dictadura, aguantando el yugo, de aquella censura. Fueron muchos años, con la dictadura, aguantando el yugo, pero quien no quiera, ni cuenta de expresión que ha dado para la dictadura. Fueron muchos años, con la dictadura, aguantando el yugo, pero quien no quiera, ni cuenta de expresión que ha dado para la dictadura. En esta chirigota hay diferencias muy preocupantes, entre los gilipollas que van detrás y los de delante. Nosotros los de delante somos católicos y fachorros, en cambio los de detrás son de izquierda unida y fuman por. Los de delante son de Martín, los de delante son de Martín, los de delante son de Martín. Segundo, voy por hoy pa'quirirín, que es el niño más feo que hay en el mundo. Si tú quieres ser chiquito, te veo, y tú eres como yo, pasión. Creo que tú no lo harías, ahora espero, no, 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 no. Según las profecías de Nostradamus habrá una crisis, el año 2004 que será casi un apocalipsis, un terremoto sísmico que en cuestión de pocos segundos hará que tiemble la tierra y que parezca el fin del mundo. El epicentro estará en Ceuta y a partir de aquí se estén. Verá, España se verá muy afetada y Andalucía quedará borrada. Ja, 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 se jodió Sevilla sin Olimpiada. Si tú quieres ser chiquito, te veo, y tú eres como yo, pasión. Yo creo que tú no lo harías, ahora espero, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!